Allá donde se cruzan los caminos Donde el mal no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo Bocamos gato de Madrid De Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí Que me deja la vida en sus rincones Pondremos que hablo de Madrid De Madrid Las indias ya no quieren ser princesas Y a los niños les da por perseguir Donde yo di un vaso de ginebra Podremos que hablo de Madrid De Madrid Los pájaros visitan al psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir Aguantan deja en ambulancias blancas Pongamos que hablo de Madrid De Madrid El sol es una estufa de butano La vida es un metro punto de partir Hay una jeriquilla en el lavabo Con Carlos Carlos de Madrid De Madrid Cuando la muerte venga a visitarme No me despiertes, déjame dormir Aquí he vivido, aquí quiero quedarme Pongamos que hablo de Madrid De Madrid De Madrid De Madrid De Madrid ¡Gracias!